bienvenidas todas y todos a esta nueva cápsula de distancia en donde pagaremos cuentas básicas hoy día estaremos pagando la luz para esto necesitaremos nuestras tarjetas de débito o crédito en nuestro caso usaremos la cuenta root porque sabemos que es algo muy accesible para gran parte de la población chilena y aparte necesitamos el número de cliente que sale en las cuentas de la luz en la esquina superior como ven aquí ya para esto nosotros vamos a ingresar a internet o sea igual necesitamos una conexión a internet porque estamos pagando las cuentas de manera remota cierto nos vamos a nuestro navegador y aquí ponemos pagar cuenta de la luz ya porque yo no sé si ustedes tienen la misma compañía que nosotros tenemos acá entonces en este caso me lleva a en el punto cl ya que es la compañía que nosotros tenemos acá una vez que entramos al sitio de en él nos va a tirar un pequeño instructivo en el pago de cuenta para pagar tu cuenta de energía realice los siguientes pasos paso 1 ingresa tu número de cliente con dígito verificador es el que vimos anteriormente paso 2 si no recuerdas tu número de cliente utiliza el buscador paso 3 presiona el botón ingresar en este caso nosotros vamos a ingresar nuestro número de cliente ya vamos a censurarlo un poco por privacidad solamente ya aquí tenemos que verificar que esté el número de cuenta la dirección la fecha de vencimiento el monto del último pago y todas estas cosas que son primordiales para que ustedes no se equivoquen al momento de pagar la cuenta ya porque en cualquier caso podrían pagar una cuenta errónea cosas así aquí se verifica todos los datos y en el monto a pagar apretamos donde dice deuda vigente luego de esto nos vamos al paso 3 que es seleccionar el medio de pago si bien hay distintos bancos y también está red compra para pagar con tarjetas de crédito o débito nosotros en esta oportunidad como dijimos anteriormente vamos a pagar con la cuenta rota y la respectiva tarjeta de transferencias ya entonces le apretamos en pagar esperamos un poco el botón de pago y al momento de pagar banco estado nos va a ingresar una pequeña advertencia ya y aquí tenemos que poner si somos personas de empresa o instituciones públicas yo pongo que soy una persona natural luego nos va a mandar a la cuenta del banco cierto entonces aquí ingresamos el root y la contraseña y vamos a entrar a nuestra cuenta tenemos que tener saldo en la tarjeta así una tarjeta de débito y esa es una tarjeta de crédito recuerden tener cupo ya en este caso yo no voy a hacer más operaciones porque no tengo tanto saldo disponible y tenemos que seguir los pasos a continuación que serían que tenemos que poner nuestra clave de transferencia nos va a pedir tres números siempre es así o nos va a pedir algún otro tipo de verificación ya y después vamos a obtener un comprobante y bueno eso ha sido hoy el tutorial de cómo apagar la luz a través de internet si tienen dudas consultas déjenlas en los comentarios estaremos respondiendo a la brevedad y si les gustó este vídeo por favor suscríbanse pónganle like y enterense de las últimas noticias apretando la campanita para que siempre sepan de los nuevos vídeos de innovación y esta iniciativa que se llama a distancia muchas gracias mi nombre es daniela saez